Cuando ese amor llega así de esa manera, no tiene la culpa Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar Cuando ese amor llega así de esa manera, no tiene la culpa Amor de compra y venta, amor que del pasado, ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén Bambuleo, bambulea, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así No tienes perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna de un festín En el destino de un desamparado, lo mismo que fui ayer, lo mismo soy yo No te cuesta el abandono Es imposible, no te encuentro de verdad, por eso un día no fue imposible nada Y lo mismo que ayer, yo fui en mí con ti Bambuleo, bambulea, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleo, bambulea, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así ¡Oye! ¡Llegó la negra! Vente conmigo Marola Antes de que sube el alba Que abajo de la amapola Tengo la mula amarrada Abajo de la amapola Mula amarrada Tengo la mula amarrada Abajo de la amapola No te va a faltar con un con y flores por la mañana Ahora con la luna llena Vámonos pa' la encenada Ahora con la luna llena Vámonos pa' la encenada Ahora con la luna llena Del collón de tu dormir Yo quisiera hacer la lana Pero uno no se puede ir Con to' la sea latina Con to' la sea latina No se puede ir Con to' la sea latina Uno no se puede ir ¡Marela! Déjate de cosa negra Te surtí el rancho de nuevo Mami ¡Muerte! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Me caso familia! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! ¡Tiro la la la! Yo tenía una novia En la calle real ¡Ay! Yo tenía una novia En la calle real Por la nochecita ¡Ay! ¡Ay! ¡Me la voy a llevar! 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 ¡Ahorita me caso con la novia mía ¡Van de vos que el romo, yayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Ramos pa' mi muchacho que trata la vengua ¡Familia! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Se acabó! ¡Se acabó!